y le vamos a contar para qué lo están eligiendo. Además, furia y licha de un solo corazón, pero además, la mujer del momento, la mujer del mes, la mujer del ciclo, porque Cata ha sido contra todos dentro de la casa. ¿Y por qué crees que vos estás acá? Es la primera pregunta que te quiero hacer. Creo que no se vanga la gente tibia a mi personalidad. Hay muchos caracoles, muchos caracoles, que no lo aguantan. Pero te sacó la fuera, ¿no? El adentro. Sí. El adentro te nominó. Sí. Creo que por ahí joden las formas, pero cuando yo algo me enoja, voy de cero a cien. Sí, sí, lo mismo. De cero a mil, diría yo. Sí, Laurita. ¿Cómo te va, Catalina? ¿Cómo estás? Yo lo que creo es que lo que más me da olvidé de todo es que ya no hay más furiosas. Y según furia, las furiosas las inventaron ustedes, no ella. O sea, furia se separa. Las furiosas las inventaron ustedes, Agostina, Chula y vos. No, 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 no fue un invento en sí. Creo que del día uno compartíamos mucho los mismos valores, los mismos pensamientos. Teníamos más o menos la misma edad. Bueno, Chula es un poco más grande. Fuimos muy leales, o por lo menos lo que creo, nosotras, y la verdad que pensábamos muy parecido. Veíamos piedra, papel o tijera, y yo la hago, la miraba y decía, ¡ay, no! Y ya con una mirada nos entendíamos. Bueno, miraban cuando los chicos jugaban piedra, papel o tijera, les parecía un pelotazo. Ay, era irritante al mango. O sea, eso, el pico... Y sacaron a cuatro de la casa, ¿no? Sí, pero insultar a los otros, por ejemplo a Florencia, decirle, ojalá que la saquen de la casa por alta presión, siendo médica. ¿No te parece un poco desubicada? No, a ver, fue un comentario... Sí, fue un comentario... Al pasar, la verdad que no le deseaba que la saquen por eso. Es más, si lo vieron, no sé si lo habrán visto, la primera que se acercó cuando ya estuvo mal, fui yo, le tomé los pulsos, la acompañé al confesionario, hablé con Gran Hermano yo primera, después volví a hablar con Gran Hermano. Al otro día que se descompensó, yo estaba durmiendo y Gran Hermano me despertó para que le vaya a tomar la presión. A Sabrina Castinsábana... Eso yo no se lo dije. No, vos sí, vos dijiste que Castinsábana lo dijiste vos. No, no, no. Con Carla y con Furia. Castinsábana yo no lo dije. ¿Y quién lo dijo? Yo lo dijo Furia. No, Cata, igualmente para mí, lo que a vos te deja definitivamente fuera de la casa es tu incapacidad... Es la pelea con Emanuel. Sí, sobre todo eso, y tu incapacidad para saber discutir. Vos cuando discutís, ponés 100, no escuchás, no hablas, no sabés lo que decís. Porque, por ejemplo, ahora ni te acordás que a Sabrina le dijiste... No sé de qué trabajás. Habría que ver si trabajás de todo eso. O sea, tenés comentarios que ahora te los dicen y ni sabés que los dijiste. A Emanuel, a esta altura de la vida, no podés decirle puto. Por más que todos sepamos que no tenés la intención de la homofobia, porque yo tampoco creo que tuviste la intención, pero se la diste servida en bandeja para que te destruya. Bueno, miren, chicos, es muy simple. Lo de Sabrina, primero, yo nunca le dije que es sin sabana, esa no fui yo. Yo lo que le dije fue, calienta a toda la casa, lo pienso, lo pienso, porque es lo que yo vi ahí adentro viviendo ahí. Y es más, ella lo rectificó cuando se lo dijo Florencia, siendo otro tipo de juego. No soy la única que lo hace. Pero era un gato, le dijiste. Vos dijiste, esta es un gato y yo siempre vi que era un gato, me di cuenta. Le dijiste a Furia y a Carlos. Gato. No sé si fue... Realmente no, 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 a ver. Esta subida de poder, porque a vos algo te habilita a tener que insultar a todo el mundo y a discutir de esta manera, porque vos elegiste muy bien tu grupo. El tema es que todo esto se te subió la cabeza con este poder, empezaste a insultar a todo el resto. Sí, totalmente. Ahora no aceptás ni una. Vos decís como al pasar, pero como al pasar dijiste, cagón, imbécil, puto, estúpido, inmundo, puto de M. Todo eso, perdón a la audiencia. Catalina, todas esas cosas al pasar no fueron. Yo no te creo que no le dijiste puto con mala intención, porque lo dijiste en caliente y cuando uno dice las cosas en caliente les dice enojado y para herir. Por otro lado, siento que nos estafaste a todos, porque dijeron dos por uno, dos por uno, estoy esperando a tu otra parte. No, no, no. Era si yo... Claro, al revés, al revés. No, sí, yo me iba a gozar. Deberían haber sido mancomunadas el asunto. No, no, no. Después, por otro lado, yo no entiendo en quién, quién te puso en un lugar para decirle a todo el mundo, el domingo te vas, vos te vas el domingo, eh, vos te vas. No, bueno, venían, venían sacando al que querían, pero venían sacando al que querían. Pero no era ella. A ver si 4-0 sí. No era ella. Sí. Era Furia. No, éramos todas, no creo que haya sido Furia sola, porque chula la sacó Isabel. Cata, ¿qué te pasa? Hola, ¿cómo estás? Pero el plan era de Furia. Sí. Creo que pecaste un poco de soberbia, se te subió un poco a la cabeza, como dicen acá, eso de que venían sacando, tuvieron suerte. Pero yo estuve dentro de la casa, y vos no sabés, como de semana a semana, semana a semana cambia, y vos te la creíste mucho, y pecaste de soberbia en muchas cosas. Y yo te quería preguntar, acá de afuera se vio mucho, vos fuiste quizás un poco a la sombra de Furia, vos la imitaste un poco en su juego, porque creíste que ella era fuerte. Se vio así, la verdad, como que muchas cosas la imitabas, en su forma de hablar, seguías mucho su juego, estabas muy atrás de ella, y eso creo que te sacó autenticidad. A ver. Lo respondo. Sí. No, 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 para nada. Yo a Furia me junté el día uno, porque me pareció una persona hermosa, súper, con un montón de valores. Las cosas que no me gustaron de ella, en la habitación, iba y le decía, mira, en esto no, en tal palabra que usó, no da, yo las cosas, bueno, yo y las chicas también, le decíamos, mira, hasta acá, hasta acá. Pero cuando no estaba... Un minuto, un minuto, pará, pará, pará. ¿Estás cómoda? ¿Estás tranquila? Re contra. ¿Querés tomar un trojito de agua? No. No, tiene cuerda para bancarte un montón. Todo mismo que sos, sos, en el frente y bravísima, pero también quiero que le den tiempo para poder contestar todo, porque si no la tosigan a preguntas y no puedo contestar nada. Tengo todo, Tengo todo, Tengo nada. Sol, 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 sol. Bueno, Cata, la verdad que me encantaría tener también a Alan acá afuera, después los comentarios horribles que estuvo haciendo, lo tenía que decir, pero te tocó estar en la voz. Pará un minuto, pará, pará, que me diste el pie justo. No sé nada. Alan, cuando la gente lo disponga, va a salir. Claro. Pará. Sí, por supuesto. Una cosa, yo no puedo entrar a Alan y retrucarle absolutamente nada cuando la casa nunca le metió ni un voto. Ese es el problema. Claro. La casa no lo nomina. Ese es el tema con Alan. Alan, pará, un minuto. El día que Alan salga de la casa, que si viene como hasta ahora, digamos, viene muy complicado para el afuera, Alan va a tener que dar explicaciones de las barbaridades que dijo, pero para la casa, Alan, hasta anoche que todos se asombraron, no era tema. De hecho, recordemos que Alan llegue a esa placa por una sanción de GH. Alan, hasta el momento dentro de la casa no tuvo un solo voto en contra y ayer salió segundo con vos en una noche a récord. Que nadie lo puede creer. Sí, sol, sol. Yo, Cata, te quería preguntar porque la verdad es que acá afuera, a mí por lo menos, y Seferino también, me hizo mucho ruido tu comentario. Yo no creo que vos seas homofóbica, pero sí creo que fue por lo menos raro y particular que haya usado esa palabra con Emma y no con otro. En otra situación, te íbamos a pelear con toda la casa y no te escuché. Dirigirte de la misma manera a ninguno de tus compañeros. Y después le dijiste que te daba asco. Una cosa es que yo diga tu actitud me da asco y otra cosa es que diga que una persona me da asco. Y bueno, por eso es un poco fuerte. No, físicamente. A ver, responde lo de la palabra. Respóndole la palabra y después el otro. Miren, están en todo su derecho todos y la gente y todo de creer o no como yo lo dije. yo estoy muy segura pero recontra segura de cómo se lo dije y cómo soy yo y eso me deja recontra, re tranquila. El que no vivió con Emma desde el día uno, hay un montón de cosas que no las va a entender. ¿Qué no vimos? ¿Qué no vimos de él? Emma es una persona muy ansiosa, muy agresiva. Lo vimos, los comentarios son horribles. Pero al lado de ella es campanita. Al lado de ella es campanita. No, Ayana, no, no. No sé, tuve comentario. Pero miro 24, te juro que duermo con el iPad así porque no lo puedo creer. No, no, no lo viste. Lo vi. No, 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 no. Cata, igual más allá de lo de Emma, a vos lo que te saca es no Emma, a vos te saca que seas así con todo el mundo adentro de la casa. Hubo un momento donde vos hiciste un click que empezaste a empoderarte de más y a tratar de insultar todo. Acá te lo decimos y no te entra una bala. Para vos no insultaste a nadie. Yo no lo creo así porque voy a contar algo que no creo. Quizás no tiene que ver. Yo no soy soberbia, yo me súper divertí un montón de cosas, no los insultos, pero un montón de cosas de que los caracoles nos tengan miedo. Eso es infantil, está todo bien con esto. O que crean que hacíamos un juego psicológico porque la Luchi, que yo me llevo excelente, decía no, porque nos asustás porque creemos que haces un juego psicológico. No, Luchi, le digo, son jodas. Pero, por ejemplo, es muy difícil, creo que Juli por ahí lo puede entender un poco mejor, que vivió, igual es otro gran hermano, obviamente. Emma era constante y si no, está, miren a Zoe, Luchi, que Zoe y Luchi no se meten con nadie, no lo aguantaban más. Zoe se pasó un día entero llorando en la casa. Yo no compararía a Zoe con Luchi. muchas veces no lo bancan en la casa, se nota. Luchi, Luchi ayer se resacó por las mentiras de Emma. En embargo, la gente te sacó a vos y tenía la posibilidad de sacarlo a Emma. ¿No hacés una autocrítica de eso? Porque estaban los dos en placa. Sí, me re sorprendió. A mí, sinceramente, Irme no me sorprendió, pero que no lo saquen a Emma me pareció sumamente la gente, la gente, Emanuel se victimizó. Vos te mantuviste fuerte. Yo la verdad admiro el juego de las Furiosas, me parece que todavía pueden dar más. Es una pena que ahora Furia está haciendo otra estrategia porque quiere separarse al ver que saliste vos. Dijo que eras tu hermana, espera, te quiero decir, tu problema fueron las formas, no el fondo. Obvio. El fondo es absolutamente fantástico como jugaste. Yo por lo menos me parece genial. Sacaron cuatro jugadores, podías haber sacado a todos porque ya tenían de su lado a Rosina, a Zoe, a Luchi. ¿Sabés qué tiene que hacer Laura nada más? Era dosificar esa energía. Primero para, Furia siente en este momento que Agustina ya no es más de su grupo porque siente que la que te saca vos es Agustina. Porque vos fuiste a pelear por, dice Furia en un momento, ella ni fumba y se fue a meter ahí. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Ay, las amo. Las voy a extrañar un montón, me duele un montón lo de Agos porque sé que Furia tiene otra forma fuerza, ella era nuestro grupo pero ella sabe estar sola, sabe, pero a vos no, a vos no. Cata, hoy con el diario del lunes estando vos sentada acá adentro y Agustina adentro, ¿te arrepentís de haber saltado por ella esa última pelea? No. ¿O crees que, no crees que Juliana quizás fue un poco más inteligente y le soltó la mano un poco en esa? No, no me importa. No, 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 no. Yo a la gente que quiero la defiendo muerte. Ok, ¿Están equivocados o no? Hubo un momento donde vos empezás a leer que Furia se abre y empieza a llevarse con el otro grupo y es ahí donde vos vas y le vas a pedir perdón sinceramente a Emanuel. No, no. porque estabas en placa justamente en esa misma porque no se vio muy sincero tipo tu pedido de disculpas, se vio más que necesitabas pedirle perdón. Exactamente. ¿Cómo lo viste? No, están re equivocados. No te crees las disculpas. No, yo en la cena de nominados, bueno, el careo fue imposible. Ahí ese era el momento. Pero pará, el día del careo no escuchabas, estabas, estabas en... Es que no lo podía creer lo mentiroso que era y cómo se visitaba. Pero no era más fácil decir, mirá, en mi postura... Pero Santi no me dejaba hablar. Vos lo viste. Pero tuviste todo el derecho para hablar, para decir lo que quieras, para bajar 10 cambios y explicar lo que te pasaba. Pero no me dejaba... Pero él te gana... ¿Sabés cómo te gana Emanuel? Cuando te pisa la pelota. ¿Sabés qué pasa? A mí Emanuel nunca me va a ganar y no lo digo eso. Ya te ganó. Escuchá, no, 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 ¿Sabés cuál era mi objetivo? Perdóname, vos le decís a... Un mes así que la conocés a esa chica. Sí. Y vos sentás con un objetivo, quedó ahí tu objetivo y te mandé a saber cuál es mi objetivo. La noche anterior a que te vayas en la cama, ya cuando te diste cuenta que Furia empezó, empezaste hasta hablar mal de Furia. Nunca hablé mal de Furia. Furia dijo cosas peores, incluso peores que las nuestras. Eso es verdad. Pero no se le dijiste a Furia en la cara, como dijiste hace un ratito. Yo lo dije siempre a Furia en la cara. Siempre se le dije en la cara. Cuando dijo la palabra con M, le dije Furia, estás yendo al patito. Pero cuando vos hablás con Agostina y con Cata y con Chula, no lo estás haciendo delante de ella. Y lo estás diciendo la noche anterior a las votaciones, queda como que un poquito te estás nivoteando. Pero no lo hablamos. Sí. Ahora, viste, para describir el momento que me parece que fue el que te sacó la pelea con Emma, vos le decís esa palabra, después él se acerca y vos le decís pegame, pegame. Horrible. Sí, porque vino súper agresivo. Ajá, pero ¿por qué lo incitabas a que te pegara? ¿Cuál era? Porque sentí que era la necesidad. No, no me hubiese gustado que me pegué, pero sentí que lo quería hacer. ¿Para qué? Para que lo hiciera y para echarlo, claro. No, no, porque yo igual fui a pedir al confesionario que lo saquen. O sea, ¿porque te gustaba que te pegaran? ¿Por qué? No, 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 no. Yo cuando él vino, a ver, yo voy a aclarar algo, si me creen está bien y si no está bien. No, 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 Cata, vos tenés que decir todo lo que sienta libremente. Claro. Yo siempre estoy muy tranquila. Habla tranquila. Ya lo sabemos, sí. Entonces, a ver, yo la palabra que le dije a Manuel, no se la dije con ese significado. Es más, creo que él la usó para victimizarse. Sí, eso lo creemos todo. Completamente. Entonces, ¿por qué si la seguías y no seguías? Tendrías que haber dicho, pero vos. Perdón, Emanuel. No, la acompañó diciendo, yo también tengo amigos. Cata, es terrible la justificación. Bueno, para vos. Pero es terrible, porque justificarte como diciendo, les hago el favor a otros también de ser su amiga, no es que con él tengo un problema. Cata. Es horrible. Esa frase la dice toda la gente que quiere justificar. No, pero yo no creo que se ha sido homofóbica. Creo que es homofóbica. Cata, ¿no te das cuenta que vos te entregaste? Le dabas en bandeja la posibilidad al otro para que te destruya. Ejemplo, decirle puto a Emanuel, después decirle tarada. Esa frase control. te destruyó con el coso de Tom. ¿Cómo? Siendo médica. Porque es un ignorante. Ella va diciéndole. Bueno. Porque es un ignorante. La palabra tarada no es una enfermedad. Y el que dice tarado como una enfermedad, es porque está discriminando. Pero, pará, pará, se habla de taras psíquicas o físicas. Esa es la definición de la RAE. La RAE tiene dos definiciones. Me la busqué por vos, mirá. Primera es taras física o psíquicas. Es una enfermedad. Una enfermedad mental tiene un significado, una palabra mental. Tarado no es ninguna enfermedad mental. Bueno, la RAE lo dice. Dijos un minuto. Porque a todo esto, si no hubiese pasado lo que sucedió con esa pelea por los puchos, que no, pon y fumás. Claro. No, no, a mí me dio bronca. Bueno, pero pará, 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 porque quiero llegar a esto. Los que iban directamente al paredón, digamos, los que se iban esta semana, era Alan o era Emma. Claro. Vos con esto asomaste la cabeza y la gente dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó con ella? Y fue récord de votos. Nunca, ni la gala, ¿se acuerdan la gala en la temporada pasada entre Romina y Alfa? Sí. Ese Boca River tuvo tantos votos como lo que pasó ayer. Digamos, la gente vio en algo que dijo, es ella ahora, pero el que está totalmente confundido es Alan dentro de la casa y ¿por qué dentro de la casa? Porque para la afuera Alan ha dicho cosas que son tremendas, imperdonables y acá el día que salga las va a tener que aclarar. Ahora, dentro de la casa Alan hasta el día de hoy no recibió ni un voto en contra. Es decir, por primera vez en la historia Alan se podría haber ido ayer sin haber recibido un voto en contra porque recordemos que él llega a la placa por la sanción de un hermano. La sanción de un hermano. Alan quedó de esta manera y lo logró. ¿Cuántas pendientes quedaron en la casa? No lo logró ella, ¿eh? No. ¿Estás ahí? Estoy acá pero no por Isabel. ¿Y por quién? Lo logró sola. A Isabel le hicimos bajar la espuma mucho antes que a vos. ¿Vos querés entrar también en la casa en un repechaje? Por supuesto. Ella te va ganando a pasos agigantados porque en el primer programa ella se dijo, sí, la verdad, estuve mal, estuve fuerte. Pero los dos dijeron lo mismo. No creo haber estado mal yo. Sí. Pero los dos, vos querés volver también en la casa. No creo. Sí. Sí. Obvio. La pregunta es para vos, Isabel. ¿Por qué crees que ella está acá afuera hoy? Creo que lo que se mostró, ante todo voy a pedir disculpas a toda la audiencia, a toda la gente y a vos por las cosas que, por ahí yo, en el momento que estaba pasando, dije cosas desacertadas. Solamente hasta ahí. El resto lo sigo pensando. Lo que dijiste hoy, Seferino, que buscaste es muy cierto. Esto es una discapacidad psíquica y física, la tara mental. Bueno, Isabel, igual no sos una carmenita de calza, dijiste cosas muy fuertes también. Yo dije cosas muy fuertes y pedí disculpas. Yo creo que Isabel ya está empezando con su campaña para el repechaje. Está muy bien. ¿Cuál sería tu campaña para el repechaje? Yo soy lo que soy, sé muy bien lo que soy, sé muy bien cómo dije las cosas. Si no me quiere creer Eliana, está bien. Si no me quiere creer Gastón, yo te creo. Ah, perdón, sí, Seferino. ¿Pero qué es lo que nos creemos? No, yo te creo, hermana. Yo no lo dije puntualmente hablando de Manuel. Yo te creo que no lo puso homofóbica. Eso no lo creo. Me parece que perdiste en el juego. Yo creo que bastante homofóbica. Cata, decíle a la gente lo que quieras escuchar porque tendrías que volver. Yo creo que si vuelvo voy a seguir siendo la misma persona con la misma sinceridad, con la misma lealtad hacia mis compañeras. Pero volvé por vos, Cata, ganá algo. obvio, sí, sí, ¿Por qué no aprovechamos que están las dos? Porque en un momento te cuento, Isabel, cuando vos estabas adentro de la casa amenazó con que te iba a sacar con contactos que tenía del hospital y le dices, la voy a hacer echar del hospital por todas las cosas que estás haciendo. ¿Quién sos, Isabel? Por favor. Ay, no. Bueno, eso ya lo aclaré antes. No, bueno, pero está ella ahora. Claro, que no se lo dije a ella. ¿Qué? ¿Vos me ibas a sacar del hospital? No, imposible, no tengo la autoridad. Fue un momento así de exabrupto como uno tiene porque no tengo absolutamente ninguna incidencia Pero no se parecen ustedes dos porque los dos son grandes puteadoras y insultadoras. se hace una tensión acá. ¿Por qué? Tensión que se siente dentro de la casa, chicas, les juro que es muy fuerte. No, pará, es cierto, pará, es cierto que las dos son polos opuestos, que se atraen y en cierto punto se atraen y después se rechazan también pero lo que más me llamó la atención a mí de todo este juego es como en tan poquitos días no lograron buscar como puntos de acuerdo porque se estaban peleando como si hubiese un video junta durante años y no sé nunca una posibilidad para poder hablar, para entrar en un diálogo, para buscar puntos en común. Yo con Isabel hemos hablado, hemos hablado de su familia, yo la he escuchado un montón de veces, hemos tenido buenas conversaciones. ¿Cómo lo pudieron construir desde ahí? A mí no me gustó Isabel, que como lo dije, creo que en la escena nominada ya cuando ella no estaba, que creo que con Isabel podemos hablar tranquilamente afuera y creo que las cosas malas se pueden llegar a limar. Creo que ella hizo un juego, no creo que sea así en un montón de cosas, cuando se escondía tapada mientras nos hablábamos, después yo escuché todo. No, bueno, pará, no tenemos 10 años. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me gustan. No me gustan ni adentro de una casa, ni afuera, ni en la vida. Pero después, Isabel en un montón de cosas, es muy interesante escucharla. Yo le creí todo a lo que contó sobre su familia, intenté en lo que mínimamente podía ayudar. En un momento dijiste, no puedo creer que con la historia con los hijos, con el problema que están pasando esté acá adentro. No, eso yo no lo dije. Lo dijo tú. Pero si te metiste con los hijos de ella, dijiste enfermo, tenés dos hijos enfermos y eso a Isabel le tocó, le pegó un montón. Eso fue lo que me desestabilizó cuando me dijiste cómo podés estar adentro. No recuerdo el... Yo lo único que dije de Isabel fue... Enfermo. No fui yo esa. Fue Carla, ¿eh? No, qué lujo, pero no fui yo. La verdad que fue Carla. Es más, es más, Isabel, es más, cuando la chula dijo, porque vos dijiste lo de su hijito de AU, ¿cómo puede ser que estaca con un hijo chiquitito? Que vos lo interpretaste de una forma, nosotros de otra. Chula quería decírtelo en la cena y yo le dije, no, chula, pará, bajemos porque los golpes bajos no sirven. Yo lo que dije, Santi, fue, ojalá a Isabel, a los hijos de Isa, le toque una médica en el camino como yo que los pueda ayudar. Eso dije. Y lo creo. Un minuto, pará, Isabel, vos dijiste cosas, Isabel dijo cosas horribles dentro de la casa. Lo creo. Vos también las dijiste. Lo creo. Poné cuando habla de Rosina, todo el mundo dice cosas horribles. Sí, sí. El tema es que ustedes, me parece, fueron dos de las jugadoras que más se olvidaron que había cámaras. Claro. En un momento vos desconectaste, yo creo que también Isabel, en un momento por las cosas que dijo, se olvidó que había cámaras. Sí, seguro. Y se dijeron cosas como estas que después, obviamente, como se ve absolutamente todo, esto queda. Y no está mal pedir perdón si uno estuvo mal. Uno se puede equivocar, es una persona, es un ser humano. Cuando decís uruguaya de mierda no es de xenofobia. No. No. No, de buena. No, no, pará. A ver si perdón. Ahí está bien. No, me re zarpé, cuando me enojo, puteo mal. Eso sí, re disculpa, Isabel. No, pero el negra, el negra agro. No, 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 no. Yo cuando me enojo, posta no. Pero ¿por qué decís eso? Es un lenguaje de empoderamiento, de libertad. No, no, pero la gente está enojada. Eso hasta yo me espanto de verme así. No, 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 no. Parecían dos carcelarias. ¿Qué te pasa, Cata, cuando te ves? No, no, no me gusta. No, no, obvio, no me gusta. Porque, no, no, no. Pero eso no es jugar para el afuera. ¿Vos te das cuenta? No, estaba enojadísima. Yo no era para jugar para el afuera. No, no me contienes. Mi papá es muy parecido a mí. Cuando se enoja, también por el... Pero te puede entender. Te puede entender. Te entiende porque él es igual. Pero no, no, no. Si me preguntan, la verdad, verme así no me gustó. Y también, pero disculpa si estuviste mal. No, sí, re, re, re. Pero ¿no te conviene ir a terapia antes de volver a la casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mandar a alguien a terapia? ¿Cómo vas a mandar a alguien? Pará, pará. No, no, no. No, cariño. Yo voy a terapia. ¿Cuál es el problema? Yo también, pero es una elección propia. No hay que mandar a nadie a terapia. Pero vos, a mí no me conoces, no me vas a mandar a terapia. A vos, Cariño. No, pero... Muy bien. Pero esto es muy grave. Vos no podés tanto la vida así. Tampoco es muy grave. Fue una puteada. Pido disculpas, le tiré el zafiro de la almohada. Eso pasa. Sabés que vos puteás tanto que lo que decís, los insultos que decís, capaz no los pensás. No, no, no. ¿Entendés? ¿Es solo para herir o para...? Pero bueno. No, chicos, pará un minuto, pará un minuto, pará. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. A muchos de los jugadores les pasa eso. Se olvidan. Se olvidan absolutamente. Se olvidan absolutamente. Sí, quiero escuchar a Laurita. Sí, yo creo que no estoy. Yo creo que desde ya... A ver, Laura, Laura. Con rinojo, pero no estoy así. No pienso en gronchita de mierda o uruguaya. Pero la decís. Un minuto. Sí, un minuto, un minuto. Sí, Laura. Lo que no entiendo, Catalina, es qué había pasado con Rosina para que reacciones así. O sea, lo que vos no tenés idea es la medida de tu reacción. Entonces, por ejemplo, explicanos a nosotros qué te pasó en ese momento con Rosina como para que vos reacciones así. Y que podamos cantar. Vino la mala leche de Florencia, que lo voy a seguir diciendo. La señorita Florencia. La señora Florencia, amiga. La señora nefasta Florencia. La jugadora. Y me dice, no, ¿sabés qué? Te tengo que contar algo muy serio. Sí, decime. Vos estabas muy bailando con Rosina en Navidad y Rosina te apuntó así y hizo que te vayas. Y me regalenté porque con Rosina, Maya, que es insoportable cuando baila, ese día estabas tú re bien. Después lo abonaron con Rosina. Después yo te lo dije, Rosina. Y aclararon las cosas. Claro. Y después le pedí disculpas. Le pedí disculpas y la que me pareció que estaba mintiendo era Florencia. Pero entonces es re fácil sacarte de quicio. Sí. Alguien te dice algo, Florencia, entrate, cuenta algo y salís. Cata, en mi vida soy así, lamentablemente. Es un punto débil esto. Obvio. Pero acá lo puede cambiar, es muy poco. No me encanta que vamos a ser amigos, yo te estoy tratando de ayudar. Vos no te das cuenta de eso. A ver, sí, 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 para que Isabel pide la palabra. Isabel, sí, sí. Te escucho, Isabel. No, que cuando me preguntaban sobre Catalina, yo decía que ella se autodenominaba, ella, una persona tóxica, que fue lo primero que dijo en la casa. Yo soy re tóxica. Se presentó así. Y es verdad. Bueno. Y dijo que había dejado encerrado a un novio, le había sacado la llave y contó que tenía una perimetral. Yo, de buena fe, le dije, che, ¿no leíste el libro Mujeres que aman demasiado de Robert Network? Y en otra oportunidad, ¿qué relación tenés con tu papá? Estábamos sentadas en la cama y le pregunté porque, sin hacerme la psicóloga barata, ¿no? Porque dije, ¿qué pasa con ella que tiene esta necesidad de afecto? ¿Qué le pasa por su cabeza? ¿Qué siente de ella? ¿Cómo se ve? Puede que Cata se vea como una persona tóxica y ella estaba en una relación tóxica y el otro también se da tóxico. A ver, ¿qué contesta? ¿Cómo te ves vos, Cata? No, yo cuando quiero mucho una persona me pongo un poco tóxica, pero también cuando una persona que vos estás con, cuando estás con una persona que también es tóxico, es un amor tóxico como dice Sol. Claro. Se potencia. O sea, no saben lo que fue mi relación más que lo poco que yo le conté a mis compañeras. Bueno, y lo que escuché Isabel, que escuchó muy poco, pero bueno, también lo escuché. Cata, un minuto, sí, sí, Juli. Cata, ¿qué te pasa cuando te escuchas a vos misma hablando así? No me gusta, no, no me gusta para nada. ¿Pero te gustaría cambiarlo? Obvio, yo en mi vida cotidiana cuando me enojo mucho, es más, cuando por ejemplo me peleé con Isabel, yo después le dije a la chica, díganme qué le dije porque no me acuerdo, ¿entendés? Yo cuando me enojo empiezo a decir, yo no pienso todas las cosas que decir a Rosina. Escuchame, Cata, vos también buscas esto porque te he escuchado decir adentro de la casa, yo me aburro, no tengo nada que hacer, me meto en conversaciones. No, pero te metés en discusiones de que no tenías velo en el entierro. Pero no así, no, no, yo sí buscaba que yo pelearme con Manzana cuando fue y se peleaba pero jodiendo, pero no de esta forma. Cata, ¿sentís que la casa te sobrepasó esta semana y por eso pediste irte? No, 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 no entiende por qué pedías irte. No, 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 yo hace varias semanas, capaz que no se vio tanto, no aguantaba mucho a los caracoles porque me parecía igual que Cata, quiero que sepan porque muchos de dentro de la casa dicen que se ve, hay un sistema que es el de DirecTV que pasa todo. Entonces lo deben haber visto porque yo varias veces quería ir. Prácticamente todo, digamos, hay un servicio de una cámara que es gratis y después está el premium, pero se ve prácticamente todo el día. Claro, la gente lo debe haber visto, yo por ahí estaba muy angustiada y me acostaba dormir en la siesta, estaba mucho tiempo durmiendo y le abrí los ojos y si estaba al agua me seguía durmiendo. Es como que me costaba mucho conectar con los más chicos y eso que yo trabajo con chicos más chicos porque bueno, en el hospital, pero no con criaturitas sino con chicos que de veintipico. Te mata la pendejada vos. Sí. Esta cosa de... Santiago, Santiago. Ya voy, ya voy, Laurita, ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy porque tenemos que ir a la casa porque quiero ver esta noche de a tres que van a pasar el chino que es el líder con Fury, con Licha. Quiero escuchar esa charla. Ay, por favor. Porque los tres son grandes analistas, cada uno con su estrategia de este juego y vamos a tener una charla con respecto a eso. Quiero que sepas, Cata, que para todos nosotros de alguna manera u otra es medio una sorpresa que vos estés acá hoy porque si una semana atrás nos hubieran preguntado, vos eras una de las favoritas del juego. Tu última semana, esta cosa de ir superando día a día la violencia y lo de Emma que termina como de sacarte fue lo que provocó que vos estés acá. Pero si no, vos estabas en un grupo que venía muy sólido y venían sacando jugadores tras jugadores. Bien, Pedro. Que se arregle sola. No. No, hay cosas que no me cierran, hay cosas que no me cierran. No importa, no pasa nada. Sí, no pasa nada de vuelta. Está todo bien. La escucharon a Furia, ¿no? Como rearma su estrategia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? La cara de Cata. La cara, ¿qué pasó? ¿Lo podés creer? ¿Estás en shock? ¿En serio? ¿No lo podés creer? Porque lo de Agostina es que Agostina nunca fue tan unida como vos. Pero te duele, Cata. Te duele, Cata. Tenés sentimientos. Obvio. Tengo un montón de sentimientos. Pará, pará, pará. Dame la mano. Escuchá, ¿vemos la segunda parte? ¿Vemos la segunda parte? Dale, dale, dale. Mirá. Buen día, Juli. Buen día. Ana. Buen día. Buen día, buen día. No quiero que me diga buen día. Después le decían más tarde que tengamos una charla y que no me hable más. Que se vaya para el grupo de Lizardo. ¿Qué pasa? No lo podés creer. No lo puedo creer. No, 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 no. A ver. Igual se separa todo el tiempo lo que es el afecto y el amor con vos que con Agostina. Sí, sí, sí. Furi, yo creo que la más importante para ella era yo. Todo el tiempo me lo remarcaba también, pero me da mucha pena porque Agost es una increíble persona. Pero, Cata, ¿no ves que es una cuestión de que Furio lo tiene que hacer para sobrevivir en el juego? Es una estrategia, chicos. Sí, obviamente. Esperen, es una estrategia. Bueno, pero aparte de jugadores somos personas, ¿no? Eso es verdad, son personas. Pero ella siempre te blanqueó que lo que hacía dentro de la casa era jugar. Sí. Que ahí va. Es más, ¿te acordás cuándo hizo? Juego sola. Sí, a ver qué, Liliana. Ella dijo, todo el tiempo lo dijo, juego sola. Y estaban ustedes ahí adelante. Sí, y la respetamos. Siempre la respetamos. Ella siempre lo aclaró. Y para mí, afuera, van a ser grandes amigas. Y esa es la estrategia. Pero tiene que llevar puesta a Agostina. Sí, sí. Se lo va a llevar porque es un objetivo. Para mí le abre un que vos te haya sido por defender la aguja también. Eso no, no lo perdona. Sí, sí, sí. Estaba muy enojada con eso. Un minuto. Te quiero leer cosas de la gente. Mira, en mí está tranquilo y le preguntaba a la gente que quería decirte. ¿Cata es la única real de todas las que está ahí adentro? No, no creo que sí. ¿Te gustaba alguien de la casa? ¿Alguien que te gustaba? Nadie. Furia. Sí. No, Furia. ¿Por qué? ¿Por qué es esa la que no dijo nada? ¿Qué? ¿Por qué te haces la que no dijiste nada? No, dije. No, no, yo sí dije. Más o menos. A las puteadas que me... ¿Tenés ganas de volver? ¿Tenés ganas de volver? Sí. Bueno, vamos a tener que luchar contra esta mujer. ¿Vos también tenés ganas de volver? Yo voy a volver. No te creas, cariño. Por favor. Por las dos. No te creas, cariño. No digas más, cariño. Se ha hablado mucho... Un minuto, Laura. Se ha hablado mucho de... Y otras sorpresas más. Pero antes, señorita, ella quiere aclarar algo. Juli Poz que te quiere decir algo. Cata, te vi mal, te di un toque triste. Te quiero hablar de mis lugares, de mi experiencia. A mí me costó mucho entender también como la traición, la desilusión. Y hay que entender, ahora lo puedo decir, que Gran Hermano es un juego. Sí. Y que Julián está jugando y está jugando sola y es muy inteligente porque ella vio a todos los Gran Hermano. Y sabe que Gran Hermano lo gana uno solo. Entonces, que no te lo tomes personal porque es un juego. Y yo siempre fui a compartir tu juego también, de ser leal a los míos, de luchar por los míos. Al fin, Juli. Al fin. Sí, sí. Bueno, lo puedo entender, pero entiendo también a ella porque es tan fuerte lo que se sienta ahí. Sí. Los sentimientos, los lazos, eso, que no te desilusiones ni te pongas mal. No son personas, son jugadores. Exactamente. Las dos cosas, creo yo. Yo creo que somos jugadores, pero tal vez también somos. Obviamente que son personas, obviamente que son... Es muy real. ¿Hará que me deben los votos para quién? Claramente son para Manuel. Emanuel. Emanuel, Emma Beach, arranca la próxima gala con dos votos de la señorita. ¿Y algo querías aclarar, por favor? No, yo solamente quiero aclarar que no soy homofóbica. Homofóbica, creo que esa puteada no fue pensada porque yo no tengo esa maldad ni esa inteligencia... Que me creo como una persona inteligente, pero no hacia el punto de la maldad. Simplemente él estaba como muy vivaracho. Nosotros vivimos muchas cosas con Emma adentro, que si bien se ve todo, vivirlo es diferente. Muchas cosas hacia mí y hacia mis compañeras. Y creo que él lo tomó desde un instante que no fue contra su condición sexual. Él lo usó. Él lo usó. Y eso fue lo que a mí me sacó. No puedo creer la gente que no es auténtica porque yo soy muy auténtica. Y como dije, no me gustó para nada el insulto hacia Rossi porque en un momento de calentura le dije un montón de cosas. Pero bueno, vos viste todo lo que vos dijiste. Gracias por estar acá, Cata. Te invitamos mañana a que vengas. Mañana sale Chula y mañana tenemos también el reencuentro...